No tanto como Pereira, ¿quién trata de pasar inadvertido? No, no se habla. Alguna palabra sabe. Sí, sí. Insistirle, insistirle. Otra vez, volví a preguntar. No podés hablar ninguna sola palabra japonesa. Vamos. Arigato. Mientras Pereira luchaba por dejar atrás a los periodistas japoneses que trataban de arrancarle una palabra en el idioma de sus antepasados.